El máximo dirigente de culturismo sudamericano hizo un llamado a los atletas a participar en el Miss y Mister América 2018 y se refirió a las sanciones que se aplicarán para los deportistas que vayan a participar en el Mister Olimpia en Medellín. El presidente de la Confederación Sudamericana de Fisicoculturismo y Titles y vicepresidente de la IFBB para Sudamérica, a través de un video que circula en redes sociales, se refirió al evento Mister Olimpia y las consecuencias que acarrearían a los atletas que participen en ese campeonato. El Mister Olimpia que se realiza en la ciudad de Medellín es un evento que no pertenece a la Federación Internacional de Fisicoculturismo. Siendo un evento no oficial, los atletas que compitan en este campeonato dejan de pertenecer a la IFBB y su reincorporación dependerá de lo que determina el artículo 19 de la Constitución de la Federación Internacional. Al mismo tiempo, invitó a participar al campeonato Miss y Mister América. Para que nos acompañen en el Miss y Mister América, evento muy importante que tendremos en la ciudad de Bogotá, Colombia, del 16 al 18 de febrero. Queremos que ustedes nos acompañen. El evento se realizará en el Palacio de los Deportes, un gran coliseo que albergará las competencias. Con todo su esplendor, el físico, culturismo y fitness estarán presentes en Bogotá. Para Fuerza y Figura Extrema, Sandra Ramírez.